...análisis y ahora en intervención el asambleísta de Pichincha por Creo, Patricio Donoso. ...a lo que sucedió en Montecristi hace 12 años. Debo recordarle a la opinión pública que yo estuve en Montecristi como dirigente gremial. Fui por tres ocasiones a Montecristi. Y en las tres ocasiones hice conocer a los asambleístas de ese entonces la opinión de todos a quienes yo representaba. Y la opinión estaba, o era favorable, a que no se cree en la Constitución un quinto poder que estábamos de acuerdo en lo que Montecristi nos enseñó hace tantos años. Los tres poderes del Estado. Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y que esa novelería de un quinto poder traería consecuencias negativas. Y el tiempo me ha dado la razón. Con todo respeto a quienes lo conformaron, ese Consejo de Participación Ciudadana tuvo muy poco de participación ciudadana. Tuvo mucho en cuanto a nombramiento de autoridades. Pero no hizo el trabajo de lucha, por ejemplo, contra la corrupción. Hay que desarrollar, por supuesto, la participación ciudadana. No cabe duda. Hay que desarrollar a través de consultas prelegislativas, de consultas populares, de referéndums ratificatorios, la silla vacía. Es decir, hay una serie de formas de participación ciudadana. Pero no era posible, hace doce años, y tampoco lo es hoy, que la participación ciudadana sea a través del escogitamiento, de una forma u otra, de cinco personas, de siete personas, que resuelvan cosas serias del Estado sin la participación del ente en el cual están concentradas todas las tendencias políticas, que es, por supuesto, la Asamblea Nacional. Aquí, les guste o no a algunos, estamos 137 legisladores que representamos a través del voto popular a las tendencias políticas, a todas las tendencias políticas que tuvieron apoyo suficiente como para tener aquí uno o más representantes. Por tanto, hay varios caminos para resolver este entuerto, que es complicadísimo. Complicadísimo porque consta en la Constitución, que fue aprobada el 28 de septiembre del 2008. A propósito, una pequeña digresión, señora Presidenta. Yo voté en contra de la Constitución de Montecristi, era mi derecho. Para eso pusieron el casillero del no, pues. Yo voté no, al igual que uno de cada tres ecuatorianos. Pero claro, aun cuando voté no, soy respetuoso de la Constitución, y la respeto. Y claro, hoy que se quiere dilucidar el tema inherente al Consejo de Participación, hay varios caminos. Está bien que debatamos la propuesta presentada por Héctor Muñoz, sin duda alguna, pero paralelamente, yo apoyo, sin duda alguna, un proceso de referéndum directo a fin de que en forma expedita y rápida se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchas gracias. La capacidad de designación de autoridades debe corresponder al Congreso de la República, a la Asamblea Nacional, al Parlamento. Repito, aquí estamos quienes representamos a través del voto popular a los 15 millones de ecuatorianos. Sin duda alguna, nos guste o no nos guste, con mayores o mejores o peores resultados electorales, pero esa es la verdad, incontrastable e innegable. Ese Consejo de Participación que existió durante algunos años, no representaba las tendencias políticas, no representaba a quienes los ciudadanos resolvieron o resolvían. Hay que desarrollar participación ciudadana. Pero Héctor Muñoz, cuando hizo su alocución inicial la semana pasada, nos habló, nos hizo un relato importante de tantas y tantas autoridades que con cien sobre cien en las calificaciones, entre comisas, hoy están prófugos de la justicia. Nos relató el tema de fiscales, de contralores, defensores públicos, judicatura, Supercom, el Supercom Ochoa, que sancionó de la manera más absurda tantos medios de comunicación, era producto de aquel Consejo de Participación Ciudadana, procurador, en fin, tantas y tantas autoridades que no nacían de la voluntad popular, aun cuando se llamaba, o se llama, Participación Ciudadana y Control Social. Por eso es que yo apoyo la iniciativa de Julio César Trujillo en un comité de reinstitucionalización, comité en el cual constan nueve personas, está la expresidenta Rosalía Arteaga, el expresidente Gustavo Novoa, José Ayala Lazo, Enrique Ayala Mora, donde está Hernán Pérez Luz, Pablo Dávila, que será el coordinador, según se nos ha dicho, para que a través de la recolección de firmas, que es un tema absolutamente democrático y auténtico, podamos llegar al final del día a una consulta popular que elimine, de una vez por todas, un Consejo de Participación Ciudadana que nunca debió haber existido. Y si alguien se asombra con lo que digo, yo vengo diciendo esto doce años, doce años, por tanto, hoy simplemente me estoy reiterando en lo que he opinado, ahora sí como legislador, lo hice como dirigente gremial, lo hice como ciudadano de a pie, y hoy creo que debemos volver a los tres poderes del Estado, al Poder Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial, como corresponde, y por supuesto, sin saerir a nadie, tenemos que buscar el camino idóneo y rápido y expedito, ¿por qué? Porque el próximo año ya es un año electoral, porque para el próximo año ya tendrán que estar, por ejemplo, resueltos los temas inherentes al Código de la Democracia, antes de que lleguemos a febrero próximo, porque la propia Constitución dice que no se podrán hacer modificaciones de temas electorales sino un año antes de las elecciones, y en el próximo febrero ya estamos a doce meses del próximo proceso electoral, eso para conjugar las cosas en cuanto a los tiempos, tenemos que actuar expeditamente, las cosas, señora Presidenta, las cosas, colegas legisladores, se deshacen como se hacen, se hizo a través de una consulta popular, la creación del quinto poder, con el cual no estuve de acuerdo, pero fue decisión del pueblo a través de una consulta popular, la forma idónea de deshacer aquello, si así quiere el pueblo, es a través de una consulta popular, porque las cosas se deshacen como se hacen, porque así dice la sana lógica, por tanto, más allá de que no estuve yo de acuerdo con la Constitución de Montecristi en su momento, hay que respetarla y de acuerdo a ella, de acuerdo a los artículos 442 y 443, hay que cambiar lo que queremos cambiar, hemos de proponer, hemos de proponer soluciones, en su momento recordarán ustedes y con esto empiezo a concluir, señora Presidenta, que yo fui parte de la famosa Comisión de Enmiendas implementada en el 2014 y 2015, a instancias de una petición expresa que a su bloque legislativo le hiciese el Presidente de la República de aquel entonces. Y en aquella Comisión de Enmiendas finalmente se aprobaron unas que al final, la Corte Constitucional para curarse en sano las echó al tacho de la basura. No hagamos que en este proceso perdamos tiempo y perdamos la fe, perdamos nosotros la fe de la gente, de aquella que nos puso aquí, en este hemiciclo legislativo. No perdamos tiempo, hagamos las cosas, no pues demorándose un año o más, hagamos las cosas de forma tal que en apenas 120, quizás 150 días, hayamos resuelto este tema que es de debate nacional. No es que no apoyo la propuesta de Héctor Muñoz, por supuesto que sí, pero paralelamente he de apoyar, y lo digo así de claro, he de apoyar al Comité de Reinstitucionalización a fin de que, con la suscripción y firma del 8% de ciudadanos del padrón electoral, podamos finalmente llegar a una consulta popular. El planteamiento de Muñoz también lleva implícita una consulta a la Corte Constitucional, también lleva implícita un referéndum. Actuemos por las dos vías, hagamos lo mejor para que este entuerto del Consejo de Participación Ciudadana pueda desaparecer de la manera más limpia, sin saerir a nadie, sin hacer daño al país, sin molestar a la democracia, con respeto a todos quienes participaron o están participando, con respeto a la legalidad y a la democracia. La Constitución de Montecristo, que repito, no tuvo mi voto, es la Constitución que nos rige y hay que respetarla. Por lo tanto, con ese respeto que estoy este momento planteando, con ese mismo respeto, deshagamos algo que se hizo a través de consulta popular. Concluyo diciendo, señora Presidenta, que las cosas se deshacen tal como se hacen, o como dicen algunos otros, las cosas se hacen como se deshacen. Es decir, el lineamiento tiene que ser absolutamente democrático, sin irrespetar a nadie y haciendo las cosas como Dios manda. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra